ello 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 y a 67 de fc 24 el día de hoy le daremos una horita más o menos a modo carrera y toda la cámara ha quitado para que sea un poco más así mañana seguiremos con rival si todas las cosas pero hoy un poquito de modo carrera porque todo entra a trabajar la darle una horita y bueno y que nada vamos a ver que tenemos día de partido vamos a saber con nuestros chavales vamos contra el voto shank el juego en un 433 vamos a ello llevo toda la semana leyendo titulares y estaba deseando que llegase el día de hoy como todo el mundo vaya y tres goles en los últimos tres partidos de sebastián bainat y y será más intenso y sabrá imponerse ¡Vamos a por ello! ¿Puedes esperar nada? ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Qué paradón tú! ¿Por qué ponen bye? ¿En qué estoy jugando contra el Bayern? Dios mío, tú, el portero se ha hecho 200 paradas ahora mismo. ¡Joder! ¡Vaya pases! ¡Joder! ¡Emi! Dios mío, madre mía. hay varios tío pero cógela pero mao no tiene prisa para deshacer el empate los aficionados no estarán demasiado contentos viendo a su equipo conceder tanto espacio para dejar presionar al rival pero que ya di eso el balón acaba saliendo fuera tras el desvío no pueden mantener la posesión por qué da cabrón tenemos tenemos tres goles pero hostia bien bien defendido bien defendido no voy a girar ahí y yo meter el cuerpo tío me cago en la ruta es suerte macho y en primera parte a veces como por eso la vida por el político tenemos un desenlace por fin se hace oficial y estoy seguro de que aportará muchísimo para pases tío malísimo pero no vamos a perder este también vamos a la por realidad simularidad la realidad en la vida real que no gana uno no al final no pudieron seguir con ese ataque joder vaya decepción tía adiós al balón joder vaya pase de miedo estamos unos cambios esto no está yendo 10 no se mueve mucho sigue la jugada de ataque remata puerta fuera tiro a romper y falló cambio de filas en el equipo por el balón sin contemplaciones apartado reportar hoy sigue progresando con la pelota al logrado el rival jodas ahora o qué Se acerca el desenlace, solo restan 10 minutos Ahí van a la carga, el equipo cree que puede empatarlo Hay que dársela, tío Hay que dársela, tío ¡Joder, tío! Son una noticia No cero match Tenemos para lante, ¿lo ve? Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pero tengo que jugar 4-3-3 también Va a ser difícil este partido Vamos a ver Ya se ha hecho unos paradores el portero Uno de los grandes escaparates del fútbol Todos preparados para el gran espectáculo Un duelo con toda la atención y la expectativa del mejor fútbol Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro de fútbol del bueno Las voces que vais a oír en este partido son las de Miguel Ángel Román Un servidor y DJ Mario encargado de los comentarios técnicos O algo parecido Aquí vamos con otro duelo de la Superliga rumana Menudo partido de fútbol tenemos por delante Ojalá que veamos un encuentro con muchos goles Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios Espero que veamos un partidazo Avanza con el balón hacia el área Vamos con la alineación del equipo local Hostia Que pegadón Así le hago, pero el tío Así le hago, pero el tío Así le hago, pero el tío Te digo, el gol me cago en la puta Muy bien, el tío Y con el equipo este de polla Que digo Va a ser complicado, tío Y mantiene la pelota en juego Ojo que no suelta el balón Pero pasa la tío Me está rayando Como tela todo esto ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Oh! ¡Sigue empalmando! ¡Ay, mira que lo habían hecho bien! Han estado muy cerca! ¡Y 번�를! ¡Sabe! ¡Es va! ¡Ah! el partido o salta la eso es esa vez esa es vamos el centro por encima del defensa el que es eso los pases cero mandala vaya pasillo sí ay qué pena que salí era buena era muy buena hostia hostia vaya huecazo vamos te vas que salí te vas eh cuando se va a ser abdala no a politik crack bien 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 lo hemos empatado de los dos asaltos de este partido pagan tira una vez y los otros tres dos en cuanto suene el pitido inicial dará comienzo esta segunda mitad ocasión inmejorable para centrar la va a dejar de cara rebota el disparo y se va el peligro no tiene prisa para deshacer el empate ahora el que cojo tras anunciar el fichaje de este futbolista tan codiciado podemos decir que este arsenal sí que pinta bien cuidarse no pichando cuidado porque muchos se acaban quedando en el camino a poco que entrete bien y se cuide física y mentalmente tiene muchísimo futuro cuidado vale politik joder abdala tío tardas tres trescientos años en el pase demasiado tío pero bueno pero bueno pero bueno el equipo va a hacer una sustitución la la pierda la pierda el pase no ha sido bueno del todo así que cambios, cambios, cambios el segundo tiempo tiene los minutos contados ahora se ponen a perder el tiempo ¿qué hacéis? te perdon el tiempo pero pásala, tío se viene, se viene y no me gusta alto avanza a líneas ojo a esta jugada de ataque alto todas las palabras son importantes pero esta última en estos momentos y con empate para dónde se ha hecho bueno me están perdiendo un tiempo las ratas estas que soy el rapid, que soy mejor que nosotros hostia, el bus de velocidad de mierda vale no, mate un empate pero vale contra estos no me vale lo siento pero con ese ritmo no me pasa a jugar gracias por hablar con nosotros no está por mordosado el faro bueno este tío no se vende o sea lo siento tío pero que no me vas a jugar mira aquí corre 58 chaval vamos contra los chelul oh bitch, quieres jugar me está flipando me da un copa gracias nada que suba mi chaval estos partidos tan importantes tienen un brillo especial la energía recorre el estadio como decir el partido no le quitéis el ojo a EATV vamos vamos a ganar esto hombre, ganar, ganar, ganar este partido eso sí oh 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 un partido de alto nivel vamos a ver si cumplen los dos equipos hola compañero tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta bien tiene opciones de centro al área entrada oportuna que le sirve para recuperar la posesión vamos con la alineación del equipo local es que es zurdo el cabrón en este mundo yo voy a tirar con la 10 te la ha mandado a un corner tú el equipo visitante viene con un 11 especial oh puta suerte tú qué parado qué parado parado ahí me ha salvado no no venga tío malo no el otro pase más hostia que pases aplicado la ley de la ventaja con muy buen criterio destruyen bien la jugada para adelantarse saque de banda a la vista la pelota y evita una posible ocasión de gol la pelota y evita una posible ocasión de gol la pelota y evita una posible ocasión de gol vamos vamos y así termina el ataque rival puede colgarla al área intenta buscar el callejón central y se saca en el balón de encima me ha entrado un chabón y recuperas la pelota tiene un mundo por delante cuidado para colgarla también esperemos que hayan cargado las pilas durante el descanso y salgan a por todas en esta segunda mitad muy bien y el día eso es falta pero deja seguir me falta un ataque peligroso la vez se le da bien ser un club cazatalento y tomo otra vez no me ha estado han vuelto a fichar ah no mi toma mira mira raya con vida mira mira despeja la bola despeja la bola despeja ahí del defensa el cagado eh chavales eh no la cagamos uuuh era buena eso pasa por no levantar la cabeza más a menudo cuando conduces el balón que mala interpretación de lo que pedía esa jugada protege el balón con fuerza y calidad lo he visto en forma y más que correcto en el primer tiempo de momento está dando un recital y con Diana incluida a ver si consigue agrandar aún más la ventaja en el marcador es que ahora está en el modo experto no me falla ni en pos sube el balón y puede pasar cositas bueno pues lo va a pitar libre faltas faltas se marcha del terreno de juego cambio en su equipo hostia que pasa que pasa hijo concluye esa gran jugada no dejala pasar tú lo dejó pasar no ha tenido claro posición adelantada hostia que tiro pero aquí está afuera de cristo todo y se le escapa era un gol importantísimo y así es pero bueno siguen ganando calma calma no pasa nada se dirige hacia la banda se va a producir una sustitución voy a un modo eso es vamos ya con el último cuarto de hora reglamentario se lanza al ataque con la pelota en los pies pero consiguen evitar el peligro cortando el ataque de cuajo voy a cazarlo voy a cazarlo voy a cazarlo voy a cazarlo tío sí que se iba muy vasto se hace de nuevo con la pelota que rebote tú menos mal así que parado un tío volumovic está un tío fuera, 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 fuera ahora vamos a parar el tiempo un poco yo veo que no estamos estamos juntos vamos 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 no se me corsa no se me cora no se me cora No hay más preguntas, gracias por ver el video. Gracias por ver la cantera. Como puedo ver el informe de este jugador. Este es subiendo. Para dar la rosa y esta. No sobre el pobre. Vamos a jugar a la contratilidad. y para todo ni a correr todas las conversaciones sobre lo que podría pasar en el encuentro se van a resolver hoy yo no podría estar más contento qué equipo se llevará la victoria a continuación en atv saludos a todos bienvenidos al partidazo de la semana soy miguel ángel román y hoy me acompaña dj mario y el ángel que te puedo decir ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios espero que veamos un partidazo para llevarse el balón y por el título por delante de ese costado preparado Gran acción bajo palos. Ha logrado hacer que la portería se hiciera pequeñita para su rival. Totalmente le ha comido la moral al otro equipo. Saca el córner con fuerza. Patadón y Tentetieso. Se hace con un balón que podía crear mucho peligro. El equipo visitante tiene un hándicap muy grande esta temporada y es su falta de acierto. Veremos si hoy encuentran por fin el camino hacia el gol. Yo no esperaría cantar muchos goles durante esta retransmisión, la verdad. O al menos no del equipo visitante, que es el peor de la liga en lo que a notación se refiere. Llegamos, pero goles a favor, el peor. Puta mierda, eh. Tocan y tocan el balón. Bueno, que salva un vato. Esa puta bomba, tú. Joder. El disparo ha sido perfecto. Desde esa distancia es complicado porque hay que golpear fuerte y colocar bien el balón. Y se hace con ella. Hostia, es que tardas mucho, eh, al delantero en dar el puto pase. Espero que un delantero más constructivo, tío. Tocan y tocan en su campo mientras el rival persigue sombras. Pierden el control del balón. Pierden el empate en sus botas. Penalidad. Un poco con queda, tío. Un poco con queda, tío. Roba y corta el ataque rival. Gran entrada. Saque de manda. Esto parece un entrenamiento. Nadie le encima por la banda. Se ha jugado el todo por el todo. Tiene un mundo por delante en esa banda. Conduce hacia el centro. El empate. El empate. Gol, 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 gol. El gol que pone el empate en el marcador. Gol, 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 gol. Vuelve el empate. Uno a uno. Uno a uno. Ahora la primera parte. No quería el espectáculo. Ahí lo tienen. Todo por decidirse en estos últimos 45 minutos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eleva, se le va! Voy a ir para atrás porque el puto... Ahora este no va a un pase tú. Ni aunque quieras. Cuidado, cuidado. Acaba de ahí. Cuidado, cuidado. All right. A ver cómo juega bajo presión. No han podido avanzar más. Quiena, tío, quiere salir. Ahí. Paso jugada, es el pobre, pero... Está bien. Preparado. Parece que aquí va a acabar el peligro. Aunque hay que hacer cambios. No hay siempre. Entramos ya en la recta final del encuentro. Últimos 15 minutos de partido. Balón para el otro equipo. No. Rebesados. Sigue con la pelota, cuidado. Esto tiene que acabar el centro. Pero... Quieren abrir la caja fuerte. Hostia. Y no lo voy a echar. Ni los cambios, tú. Oye. Oye. ¿Qué haces eso, Mago? ¿Qué haces eso, Mago? Oye. Mateo, es mi hermano. Cajada, tío. birdia, tío. No, no, no. Voy a ir a un boito. 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 según todo una contra ahí, tío bien, ya ya lo, 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 lo como que nada, tú, me ha reventado cojón como que nada, tú esperar de a darsena muy realistas, eh necesitaban reforzar esa posición y tengo claro que alguien de su calidad era el idóneo desaprovechan esa posesión quieren crear peligro aquí ya 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 pronto ya 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 Oscar Pero que pesados tú Están motivando Bueno, bueno, que no tiene nadie Ahora sí ¿Qué hace? Es esa celebración, ¿no? Por abajo, cómo lo ha metido, ¿eh? Qué colocación ahí El flow de Geta ¿Qué pasa? Qué suerte, tío Hostia Bien, bien Hostia, qué cagada, a ver Vamos a aguantar esto He parado con Lugovic Hostia, qué locura de parada Ese cabezazo no podía ser más imparable Y se sacan el balón de encima Y corre con la pelota controlada Hostia, vaya Pedro Vamos a perderse tiempo Vamos a perderse tiempo Con el porco Habéis perdido ya A tu casa Con ese planteamiento van a sufrir Esto tan solo se prolongará dos minutos Y así es como se defiende con balón El reloj sigue corriendo A Boots A Boots A Boots Es el hermano de match Es el hermano de match Es el hermano de match Menos mal que estaba este hombre en el campo De no ser por él Su equipo tendría que conformarse Con rascar un empate Bien, quédese Bien, quédese Vais conseguir ganar un partido disputadísimo Con el gol decisivo En la segunda parte Pues que ha sido el factor Pues que ya lieron Es que hemos sido mejores En realidad no Pasó una batalla dura He tenido Te pides Hubo igual he perdido A ver la que se ha tenido Hay que ser sincero Así es todo Para encontrar líderes de la liga Bueno Un aditor de los jugadores Hombre Gracias por responder las preguntas Primero voto de la temporada Hay que salir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, pues Por aquí lo dejamos Al día de hoy Mañana Jugaremos Rivals Por la tarde De trabajo por la mañana Trabajo y empieza a la una Tengo un turno partido Y como son por la tarde Por aquí lo dejamos Y mañana Mañana más Por la tarde Chao Perdido Ya, pues Gracias.